chicos chicas bienvenidos a el player te saluda y empezamos gameplay nuevo en el día de hoy con un nuevo juego chicos que les traigo yo para el canal después de haber estado desaparecido mucho tiempo pues hoy les traigo un nuevo juego y se trata nada más de offroad chicos ya saben ustedes que he probado muchísimos juegos offroad a lo largo de que desde que me abrió el canal chicos y la verdad este de aquí me llama la atención pero tiene problemas vale tiene problemas y el único que le destaco es eso que pues algunas letras algunas cosas le no sé como que le se rayan o algo así no sé la verdad entonces vamos a iniciar una misión aquí rapidito mira aquí por lo menos estar se ve un poco feo no y luego pues se raya así un poquito no entonces estamos listos y nos vamos a comenzar este juego trae personajes trae una calidad gráfica mira mira veis lo que le digo es el único detallito que yo veo que tiene malo el juego pero por lo demás pues como que la verdad oye está muy bien yo para donde tengo que a ver de espera de que por aquí están los señalamientos son guil ok entonces por acá tenemos tenemos que buscar nuestra ruta e industria radioestación mira fíjate veis hay que buscar en los los letreros porque no tenemos como que unos unos puntos de señalamiento o señalación o señala señala como se diga vale vamos entonces con en la atracción 4x4 y el bloqueo diferencial activado 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 vale el que el coche está totalmente sucio chicos este juego tiene una mala calificación en la play store no comprendo exactamente por qué porque fíjate la calidad gráfica del agua qué es esto la wincha no voy a activar la wincha espérate que me salgo que me salgo pero vale tenemos un montón de lodo aquí no voy a activar esta wincha a ver espérate vámonos y lag ever veo que va lagueado pues yo no creo que vaya lagueado sabes que yo siento que el juego es así radioestación es para caminar veis guau esa agua está increíblemente genial luego el barro en el coche también está muy genial ahí tenemos un amigo que parece que están a puro o no el juego es online chicos se puede jugar online y se van a jugar offline que tenemos que atravesar el río un genial a valería mire 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 allá veo una cosa un chaco y el agua se ve increíble mire esta cosa madre mía está espectacular está espectacular bien vámonos la vamos a poner en tracción alta a ver l no la h ahí vas bien para que tire bastante así en tracción automática como que no está tirando muy bien bien hay que llegar a la radio estación a ver radio estación por acá por allá en la mina de oro vale es muy intuitivo hay que ir seguiando con los señalas señalaciones vale chicos déjenme los comentarios cómo se dice esa palabra y tenemos daño de vehículo increíble mira la nieve cómo se ve en el coche no manches esto está increíble mira cómo vamos dejando el oye 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 vamos dejando nuestra huella y todo y el coche va enterrado en serio wow no es que esto está increíble o sea no es cualquier juego que te pone esta cosa esta calidad gráfica no es cualquier juego los controles ya les digo están bien pero me gustaría que fuera un compa me gustaría que fueran los controles vaya le di un golpe tazó al coche ahorita vamos para arriba mira el tío este herido no nos podemos dar en el coche cierto por lo que vean no que 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 lo golpeo que lo golpeo espera espera que lo golpeo vamos mira le está dando de recepia le está dando de recepia el tío ese que por la subida por la subida le dio un ataque cardíaco se lo llevó y hemos llegado ya que te digo aquí estamos completado bien págame 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 que voy para el lobby a mostrarle lo que tenemos con este juegazo chicos mira veis lo que le digo el error ese el error ese es como que no sé dice que la recompensa de vídeo han fallado pero bueno entonces tenemos que ir a go to garage vale vamos a ir al garage esto de aquí amarillo entonces era la recompensa pero como tengo el wifi desactivado para no estar viendo publicidad pues entonces no tenemos recompensa adicional claro y aquí estamos chicos este es el lobby del juego esto es venta este es el lobby del juego que tenemos una amplia gama de personalización para este juegazo y también muchísimos coches una gran cantidad de coche no mucho pero una gran cantidad fíjate por lo menos un jeep tenemos esta patrón de aquí no sé si es una patrón o no este de aquí que es un común a nissan no sé muy bien este parece un mitsubishi tenemos también un montón mira este es nuevo pone que es nuevo y está muy bien el lobby aparte es muy muy genial el lobby oye no pues si hay muchísimos coches aquí mira ya estos son todos este es el último free para miembros del club pero hay que comprar una cosa que vale muchísimo dinero esto hay que comprar mira esto veis cinco dólares bueno no sé si es mucho o poco no sé su economía como sea vale vamos a lavar el coche mira está dañado está dañado el coche y tenemos que repararlo aquí tenemos una cosa que dice wash car que es para lavar el coche no me diga se dirá en serio bueno si lavamos el coche entonces lo lavamos por 350 piedra o plata no sé que eso es como plata no pero yo para yo voy a poner una piedra vale listo y hay que a mira aquí nos pone la marca del coche vamos a ver si abajo pone el nombre pero que tanto eres si es que abajo pone el modelo del coche y yo no ya adivinando ahí no había visto eso chicos vale cosas que pasan en directo pincar en suspensión del coche podemos marcarle mucho aquí estos son los frechos, los frenos, los brazos, los shocks, para ponerle unos shocks más altos para que aguante más golpe, nivel 5, oye el juego este me parece muy bueno, yo lo voy a traer un par de vídeos más en el canal, no sé, depende de ustedes, y esto es para hacer los brazos más anchos, claro, para hacer las ruedas más afuera, llantas, un montón de llantas también, hay unas llantas que son, yo estuve viendo ya, y son bastante bonitas, y se ven bastante, bastante rudas, vale, hay un montón de llantas, el motor, podemos cambiar la caja del motor, y así aumentar su poder, no, hay motores, mira este de aquí, pero vale, cuestan oro algunos, por lo que estoy viendo, sí, los más fuertes, claro, no, el cuerpo, vale, personalización, ya esto aquí es personalización, chicos, el bumper, todo, todo esto por aquí es personalización, snorkel, podemos ponerle snorkel para que, claro, no se me ahogue el motor, lámparas, pero aquí hay noche, no recuerdo si hay noche aquí, uff, pero estas lámparas están muy bien, mira estas LED, vale, estas LED son muy bonitas, estas de acá también son LED, ya estas no, bien, qué sé yo, qué más, esto de acá arriba, ah, podemos ponerle la carga, unas dos llantas ahí, y esto que es, combustible, combustible, siempre estoy seguro que es combustible, a ver, qué más podemos ponerle, ah, lo de la guincha, great, ah, vale, vale, esto es para la nieve, esto es para la nieve, chicos, yo no le voy a instalar nada, de momento voy a enfocarme a ganar dinero, para luego, pues, llevarle contenido bueno, los guincha valen tanto dinero, sí, en serio, mira, hasta dos mil dólares, ah, claro, dependiendo los metros del largo, pues, va aumentando el precio, no, vamos a reparar nuestro coche para llevárnoslo a otra carrerita, no, fue, está increíble, el que me diga que no está increíble, te huevas, está equivocado, en configuraciones no hay mucha cosa, eh, lo gráfico va a depender de tu dispositivo móvil, la, la gráfica que tenga, la integrada, no, les comento de ella que el dispositivo que compré nuevo, tiene una Adreno 730, vale, esto es, volumen de la música, sé quitarle la música, y ya de ahí más nada, no, vámonos, vamos a jugar, me gusta que empezamos aquí mismo en el garaje, no empezamos por otro mapa, ni por nada de esas cosas, no, aquí mismo en el garaje empezamos, gente, bien, déjame ver que no vi cuántas misiones tenemos, mira, ya va un compás, y si es que sale, bien, ya hicimos la radioestación, falta Sound Hill, y ya estos por acá son de, guaya, son dificultades bastante difíciles, así que chicos, nada, vamos a hacer la misión de Sound Hill, que es fácil, y terminaremos el gameplay ahí, no, le vamos a dar, dice aquí, ok, que nomás nos sugiere, eh, actualizar nuestro vehículo, pero no lo vamos a hacer, porque estamos dispuestos a fracasar y a ganar, bien, vamos para Sound Hill, eh, bien, eh, habíamos visto anteriormente que Sound Hill era para acá, sí, 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 era para acá, para la derecha, y vamos a darle con toda, bien, Sound Hill para acá, cruzando este río, cruzando el charco este, me gusta muchísimo como se ve el río, el agua está clarita, está como en los tiempos de antes, ¿sabes?, cuando había muchísima naturaleza cristalina por ahí, ahora todos los ríos están, pues, para ir a disfrutar de un buen río tienes que irte 40 horas lejos de donde residas, lejos de la civilización, eh, el coche se está quedando, mira, va hasta de lado, va patinando por tanto los dos chicos, bien, ya veo el checkpoint por allá, vale, ya sé por qué vamos tan lento, es que no tenemos esto activado, y vamos en alto también, vamos, ahora tío, uff, es que a mí me encanta joder los coches, a toda máquina, hay un juego, ahí está, ahí está el primero, hay un juego que me pone, uff, 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 que me pone a conducir lento, van a ver el gameplay, no sé, hoy, mañana, ayer iba a subir dos gameplays, pero pues, no sé, no me motive tanto, debo aceptarlo, vale, me gusta que en, ahí viene un compa, ahí viene un compa, viene, viene totalmente desmadreo de allá, me golpea, pendejo, es que yo no tengo ni potencia en este coche, y tú, me haces maniobrar tanto, sí, me gusta que el área de las tracciones, nos indica la llanta que está agarrando, y la llanta que no está agarrando, eso está muy bien, bien, hemos llegado chicos, el juego tiene una calidad gráfica que flipa gente, vale, me gusta muchísimo eso, me gusta también, lo que no me gusta es la conducción, y ya está, eso es todo, pero por lo demás, se juega bien chicos, así que nada, hemos completado esta fase de aquí, y yo les agradezco que me hayan visto en otro día más, nos vemos en la próxima chicos, un saludo y un abrazo enorme para todos, nos vemos en la próxima, show, bye bye,